En la red Medusa, encabezada por Janalain Rodríguez, Jonathan Joel Rodríguez Inver y Rafael Estefano Canosaco, también sobrevaluaron equipos médicos comprados con dinero donado por organismos internacionales, lo cual trajo un conflicto con el gobierno de España, según la acusación extensa del Ministerio Público. En ese mismo orden, la pastora Rosanna Vianela Pimentel de Martínez y su hijo César Nicolás Rizic Pimentel son mencionados en el expediente del caso Medusa, por supuestamente haber recibido millones de pesos por alimentos que serían enviados a las cárceles, pero no fueron entregados o estaban en estado de descomposición. En otro orden, la Policía Nacional informó que un hombre fue apresado en flagrante delito cuando se disponía a realizar varias transacciones fraudulentas mediante la clonación de tarjetas pertenecientes a beneficiarios de los programas de la Administradora de Subsidios Sociales en una intervención policial realizada en la carretera Mella, próximo al Distrito Municipal de San Luis, en Santo Domingo Oeste. La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana anunció este lunes que continúa reanudando las entrevistas presenciales para quienes solicitan visa de paseo por primera vez. En un comunicado publicado en su portal web, indican que la apertura ha sido de manera gradual y limitada, según lo permitan los recursos y el personal. En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos Joe Biden tiene un muy bajo nivel de apoyo incluso entre los votantes del Partido Demócrata, según los datos de un sondeo encargado por el diario New York Times y el Siena College que se conoció este lunes. Continúe con la programación de VTV Canal 32 y suscribas a nuestro canal de YouTube para más contenido. ¡Gracias!